¿Candy? Hola. Hola, buenas tardes, Candy Preciosa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy, estoy feliz. Estoy muy emocionada. Yo también, Candy Preciosa, pequeña, pecosa, ¿cómo más te puedo decir? Bueno, a ver, ¿qué es lo que quieres preguntarme? Te quiero preguntar unas cosas, Candy, mira, yo soy ahorita la voz de de muchas personas que me han estado pidiéndote, te haga esto, estas preguntas, mira, la primera es, ¿por qué, Candy, por qué no, por qué para dormir no te quitabas tus colitas de caballo? A ver, dime, ¿por qué no, no te dolía la cabeza todo el día traer tus colitas de caballo? No, 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 porque a mí no me gustaba desarreglarme, entonces yo me acostaba así, por, por otro lado, eh, luego me volví a peinar a la mañana, eso me gustaba. ¿Nunca usaste maquillaje, Candy? No, ¿no? No, no me gusta. Más bella natural. A mí me gusta natural. Ok, ¿y quién diseñaba tus vestidos? ¿Dónde comprabas esos vestidos, esos colores, tus botas, por ejemplo? Quiero saber si, si en la actualidad sigues usando esas botas tan largas que llegaban hasta tu rodilla. Por supuesto, son las más cómodas. Guau. No, no, yo estos vestidos me los hacía al comienzo en el hogar de la señorita Pony. Muy bonito. Pero luego comencé a hacerlo yo. Guau, o sea que, a ver, aparte de de estudiar para enfermera, tenías bien guardadito el secreto, te gustaba la costura. Ah, sí, a mí me gusta estar bien y no siempre podía comprarlo en una tienda. Claro. Candy, dime, este, ¿qué pasó con Annie? ¿Has has vuelto a verla? ¿Siguen siendo amigas? ¿Annie se casó? Sí. Dime, a ver. Annie se casó y tuvo hijos. ¿Se casó con Archie? Sí. Y. Sí. Y tienen hijos y han sido muy felices. ¿Y cuántos niños tiene? Tres. Tres. Tiene dos varones y una niña. Y la niña se parece a mí. Ay. A ver, ¿la niña tiene cabello rubio, ojos verdes? Sí. Ay, mi vida. Igual a mí. Ay, mi vida. A ver, y bueno, ¿y tú tienes pareja? Quiero, quiero saber, te reencontraste con Terry alguna vez, este, o, o, Albert siguió siendo tu amigo, o, ¿qué, qué pasó? Ninguno de los dos está en tu vida. Yo he seguido con Albert. ¡Guau! He seguido con Albert, a Terry lo he visto. ¡Guau! Pero mi pareja es Albert. ¡No! ¡Bravo! Candy, estoy muy, muy contenta por eso, ¿eh? Me alegro y ¿sabes qué? Vas a hacer felices a muchas personas, aunque tristes a otras porque pensaron en Terry, pero a ver, dime, Terry, ¿está con Susana o siguió en el teatro? ¿Qué hace Terry? Terry estuvo un tiempo con Susana, pero luego ella no, no, no siguieron porque no estaban bien juntos, y él se fue al teatro. Él está en el teatro, pero son amigos, tú y Terry. Sí, somos amigos, pero ya estaba, ya no podíamos ser otra cosa más que amigos. Claro, claro, claro. Y y dime. Y entonces, bueno, yo seguí con Albert y y aquí no tengo hijos ni nada de eso. Ah, no tienes hijos todavía, ¿están esperando un tiempito o o este o estamos esperando? Ok, ¿están viajando por el mundo con los millones de Albert? ¿Tiene mucho dinero? ¿O qué haces tú? ¿Sigues de enfermera? Él tiene dinero, sí, tiene propiedades y y yo en realidad no necesito trabajar. Exacto. Pero bueno, trabajo lo mismo, porque a mí me gusta. ¿Te gusta? ¿Te gusta atender a a las personas? Estás con con. Sí, siempre me ha hecho muy feliz y tenemos un hogar. Oh. Como el de la señorita Pony. ¿Y qué pasó con la señorita Pony, la hermana María, ellas, este, bueno, entiendo que ahorita están un poquito mayores de edad, este. Son muy viejecitas. Ay, mi vida. Muy viejecitas. Pero, pero. Y y ellas están en el hogar, pero ya no trabajan. Y tú tienes gente ahí, este, que las atiende y todo eso. Sí, claro que sí. Ay, mi vida, dales muchos besos de mi parte, las extraño también. Sí. ¿Y qué pasó con Clean? ¿Qué pasó con Clean? Este, el, tu más coquita. Clean tuvo cachorros. Ay, Clean, bravo, Clean. Clean. Clean tuvo cachorros divinos. Ay. Tú no sabes lo que son. No, yo. Lo único que rompen cosas, ¿eh? Porque son traviesos. Yo me imagino que han de ser traviesos. Candy, ¿todavía andas trepada en los árboles? ¿Te gusta todavía andar trepada en los árboles? Ya no, ya no. Oh. Ya no me trepo a los árboles. Me gusta nadar. Ah, ok. Pero no, ya no. Ya no. Oye, y dime, Albert, este, yo sé que que Albert era siempre como un protector, este, ¿cómo te ve ahorita? Te ve, yo sé que eres, estás con él como su esposa, ¿verdad? Es, es tan bien y todo. Sí, sí. Pero, ¿te deja esa libertad, Albert, este, de ser la misma Candy, o, o es así medio, a ver, Candy, tienes ya que ser, este, una dama. No. Porque los Andri te están vigilando. ¿Cómo es, Albert? No, 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 él me da mucha libertad, porque, justamente, creo yo que eso es lo que él, él me me ha brindado que quizás otros no podían comprender. Claro. Que él siempre me dio libertad. Te ha aceptado. Y él no, no, yo soy muy feliz. Yo sé.